¿Dónde está mi café? ¿Dónde está? ¡Brindemos por la vida! Regálame tu nombre completo. Dolores Gómez Peñalosa. Dolores, bueno, pero te dicen Lola. ¿De dónde viene Lola? Pues es muy español, fíjate, Lola. María Dolores. Me impresionó mucho cuando vi tu foto, sin conocerte, tu luz, y radias como una luz. Y yo dije, esta mujer se ve que hizo cosas maravillosas cuando era joven. ¿Qué fue lo más maravilloso que hiciste? ¿Por qué eras libre? ¿Te rebelabas contra qué? Contra mi papá, que era un general, sin ser general, de armas, pero la disciplina de él era como de general. Y nos cuidaba mucho, ¿ves? Y que no salgan, y que no lo otro. Y yo decía, ya trabajo en la casa, no, no me interesa ya. Entonces ya agarré un día, y él me quería dar, porque de eso desobedezco, ¿no? Y dije, ahora sí ya, me vale, ahí nos vemos, adiós. Y me fui a vivir con una amiga, que su mamá era más libre, su mamá de mi amiga, y nos dejaba salir a fiestecitas. ¿Cómo te digo? Tés danzantes se llamaban en mi época, que empezaban a las 5 y terminaban a las 10, pero nosotros nos salíamos a las 7. Si no, nos cachaban, y nos iba muy mal. Ahí empecé mi libertad y a ser feliz. Ni modo. ¿Cuál sería tu consejo para esta generación de ahora, que estamos llenos de estrategias, de miedos? Es que ahora es diferente ya, todo el amor ya creo que no existe. No, eso que te lata el corazón, y hasta las lágrimas llegues, por ese amor. Yo cuando empecé a amar, y me enojé con mi novio, sentía que me consumía de dolor de moverno. Luego lo volví a ver como a los 6 meses, perdón, ya. Se acomodó mi vida, y de ahí empecé a amarlo eternamente. Y no me arrepiento de haber amado ni nada. Me encantó saber amar. Eso es lo que les aconsejaría a las mujeres ahora, que sepan amar. Y si no, pues, haganse a un lado. Si no, sufres, te sientes desechada, te sientes devaluada. ¿Qué es saber amar? ¿Cómo saber amar? ¿Cuál es el consejo de Lola para saber amar? Pues cuando el corazón se agita, y todo tu cuerpo vibra, ese es el amor. Ese es el amor. Y cuando el amor lo razonas, y esto o esto me conviene, o eso. Porque los hombres se enamoraban de ti locamente, Lola. Locamente. Pues es que, mis amores, fue una primera vista, ¿ves? de un hombre muy joven de mi edad y otro hombre maduro, y fue nada más, con la vista. Y ahí es todo. La vista. Con eso te dices todo. Es mágica la vista. Pero siempre verlo. En todas formas, cuando te besas, cuando haces el amor, los ojos. Nada de cerrar ojos. Muy abiertos. Ok. Entonces, eso, como que se te mete el otro ser de tu pareja, y ahí lo traes, a ver. Yo no me los he podido quitar de dentro de mi ser. Ahí los traigo impregnados. ¿Qué se debe evitar en una relación? Ah, no sé, los tontos. Nada, ser libres. No sé si, si es por la mujer, o por el hombre, pero yo creo que más es por la mujer, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay inseguridad en las mujeres ahora. Para tener un romance bonito, ¿no? Porque tú conoces a alguien y tú crees que ya es tuyo. Y no es tuyo. Es de todas. ¿Es de todas? Sí. Así es. ¿Qué? O sea, cuando tú te enamorabas, ¿no te importaba que fuera de todas? Pues fíjate que no. Eran libres. Yo nunca quise, yo le digo a mis hijas, creían, ¿ves? ¿Saben qué? Yo les decía, los hombres son infiles por naturaleza. Ay, mamá, tú que piensas de qué. No se vayan a divorciar por infidelidades. Eso sí, maltrato, golpes, eso sí, pero corriendo al otro día se van. Pero infilediles, nadie es fiel. Ay, se enojaban conmigo, que no sé qué, qué. ¿Y qué crees? Que a todas fueron infieles sus maridos, ¿sí? Se divorciaron. ¿Y tú fuiste infiel, Lola? ¿Tú crees que las mujeres también son infieles? Fíjate. Bueno, ahorita sí. Antes a lo mejor, pero muy esporádicas, ¿no? Pero ahorita está el parejo, ahorita está el parejo todo eso. Por eso ya no, ya no hay cosas así bellísimas. No, yo no le fui infiel porque me hacían inmensamente feliz. Entonces, cuando tú estás inmensamente feliz, no volteas a ver a otro. No hay necesidad de voltear a otro porque entonces, pues ya que, ¿cuál chiste del amor? Ya no hay amor. O sea, si tenemos que dar tres consejos para el amor en esta generación de una mujer tan apasionada, tan libre, porque además me contaste que todos los novios que tú hiciste se enloquecían por ti. Sí, sí, sí. Y yo te dije, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me persiguen tanto? ¿Por qué? Hasta me acosaban, me decían, ¿no? Porque yo no me sentía ni guapa, ni inteligente, ni nada. Y todos me decían que qué inteligente era yo. Y yo decía, se están burlando de mí, pero yo ni fui a la universidad, ¿no? ¿Por qué me dirán eso? Pues ya con los años entendí. Sentido como una mamá. Sentido como una mamá. Y eso fue lo que yo creo que me ayudó, ¿no? Y, bueno, y tu historia de amor con tu esposo es divina. Me decíste que era una mujer de pueblo, que no estudió. Sí, sí. Y mi primer novio también era de pueblo, ¿verdad? De Jalisco. Pero era un chico muy trabajador y muy bello y todo. O sea, ese fue mi primer amor que yo lo amé con locura. Cuando lo dejé, sí me dolió un poco. Un poco por qué. Pero ya cuando llega el segundo y me, ese, me envolvió más, ¿ves? Con su caballero. Todo, todo tenía ese hombre. Tú no tenías por qué voltear a ver a nadie porque todo el mundo piensa, no, pues yo creo que tú viste. Nunca volví a ver a mi novio que lo amaba. Nunca. Porque no tenía por qué. No tenía, no tenía pretexto. Ni no. Desde que ahí me quedé. ¿Qué has conocido de los hombres que le puedes recomendar a las mujeres para tener una relación linda? Los hombres son libres y entonces hay que aprender también las mujeres a ser libres. No enfrascar con una relación enferma, ¿no? O que te salen a ti o tú que lo sé. Eso no es amor. Eso es destrucción. Esa es una enfermedad destructiva. No, no. Es diferente el amor a las relaciones destructivas, ¿no? Tú nunca se las teó un novio, Lora. ¿Nunca qué? Se las teó un novio. Nunca se las teó. No, fíjate. A ninguno de los dos, A ninguno. Sean libres. Bien. Y eso pues yo creo que la magia o el secreto, ¿no? Pero pues yo solita lo descubrí porque ¿quién lo iba a descubrir? ¿Y nunca te sentiste amenazada por otra mujer? No, nunca. Nunca. Porque yo te digo que el segundo amor que tuve me decía que ¿por qué me sentía yo tan segura? Fíjate. No sé. No sé. Porque pues esto tenían, les hacían cola a las mujeres porque eran muy guapos los dos, ¿verdad? Nunca. Nunca sentiste el amor. Ni ellos. Bueno, un poquito ya el que era grande. Un poquito. Pero tampoco. Pero yo para nada, ¿eh? Yo los dejé libres. Pero si regresan, bienvenidos. Entonces, ahí te quedas. Consejo para hombres también en el amor. ¿También sientes que están perdidos? Sí. ¿Qué le recomendarías a los hombres? Pues es que ya los hombres no te valoran. Entonces, que busquen alguna mujer que valga la pena aunque trabaje o no trabaje y que la sepan tratar. ¿Cómo se debe tratar una mujer? Nada de celos ni golpes ni nada. Es para todas las mujeres campesinas pobreras profesionistas con doctorados y todo porque sé de muchas con doctorados y todo y se la pasaban muy mal. Entonces, digo, no, hombre, dense a valer aunque estén divorciadas y todo. Como que yo pago lo mío. No, ningún pago lo mío. Que paguen y si no, vámonos. Pues, ¿cuál caballos? Ellos salen ganando. ¿Tú crees que los hombres tienen que pagar todo, Lola? Claro, que como fue en mi época. Todos pobres y ricos y todos tienen que pagar lo que tú consumes y llevarte serenatos. Eso ya va a pasar la historia y conquistarte. Conquistarte. ¿Cuál es tu magia, Lola? Pues, ver a los ojos, fíjate. Acostada o despierta o caminando. Abrir los ojos, ver todo, la naturaleza, el amor, todo con los ojos bien abiertos. ¿Qué recomiendas a los jóvenes? No hongos, no drogas, no nada. El aso, alucinar y estar en éxtasis es venir a contemplar la naturaleza que Dios, el universo, nos dio. Eso es venir a alucinar. ¿Qué te hizo alucinar ayer? Las montañas. No, no, fue una cosa que casi yo quería llorar. De ver cómo trabajan los campesinos, ¿sabes? Sin parar. Y para tomárnoslos, ahí está la magia, ¿no? Ahí está la magia. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Sí. Y tanto que disfrutaron de este sonido. Cuidado a ver. Divino. ¿Qué es lo que tengo? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Sí.